¿Qué tal amigos? Soy el padre Efraín Mejía Artiga, salvadoreño, salesiano de Don Bosco. En el canal hemos llegado a los 2000 suscriptores. Agradezco a quienes comentan, comparten, le dan me gusta, a quienes nos proponen algún contenido y a todos aquellos que colaboran con la grabación y la edición de los mismos. En las próximas semanas estaremos estrenando nuevas secciones, así que estén pendientes. Si todavía no se han suscrito, háganlo, activen la campanita para que les llegue la notificación. De cuando los hayamos subido. Cuídense bastante, que Dios los bendiga y nos vemos pronto.